Bueno, veamos el tema de disparador de inserción a nivel de fila, agregando la cláusula for each row. Vimos la creación de un disparador para el evento de inserción a nivel de sentencia, es decir, se dispara una vez por cada sentencia insert sobre la tabla asociada. En caso de que una sola sentencia insert ingrese varios registros en la tabla asociada, el trigger se disparará una sola vez. Si queremos que se active una vez por cada registro afectado, debemos indicarlo con la cláusula for each row. La siguiente es la sintaxis para crear un trigger que es de inserción a nivel de fila, se dispare una vez por cada fila ingresada sobre la tabla asociada. Create un reprise trigger, nombre de disparador, el momento que se ejecuta el comando insert, on, el nombre de tabla, y le agregamos la cláusula for each row. Es lo nuevo con respecto al tema anterior. Vamos a crear un desencadenador que se dispare una vez por cada registro ingresado en la tabla ofertas, agregándole el for each row. Si al ejecutar un insert sobre la tabla ofertas empleamos una sentencia que devuelva varias filas, haga la inserción de varias filas, luego se van a ejecutar este bloque varias veces. Lo vamos a ver, vamos a trabajar con las tres tablas, libros, ofertas y control. Lo primero que vamos a hacer es borrar estas tres tablas y las vamos a crear seguidamente. Ejecutemos este bloque, ya tenemos creadas las tres tablas vacías. Vamos a establecer el formato para cuando veamos las fechas, fijando o alterando para la selección la variable esta. Crearemos un disparador que se dispare una vez por cada registro ingresado en ofertas. O sea, vamos a asociar un trigger a la tabla ofertas para el evento insert por cada fila. Ahora pasamos a crear un trigger sobre la tabla ofertas para cada fila, o sea, cada fila que se inserta en la tabla ofertas se va a ejecutar este algoritmo. Va a insertar una fila en la tabla control con el nombre de usuario que ha hecho el insert en la tabla ofertas y en la fecha que ha hecho la inserción. Pasemos a crear el trigger. No recuerdo si definí para la salida la fecha. Veamos que nos informa el diccionario user trigger, que ya vimos que nos da la información respectiva del trigger que acabamos de crear. Hemos dicho que nuestro trigger lo llamamos Tere de trigger. Recordad, el evento es el de insertar y sobre la tabla ofertas. Eso es lo más conveniente cuando uno da nombres a los triggers. Bueno, el nombre trigger, el tipo de trigger, before y for each row. Each row se va a efectuar para cada inserción en la tabla de ofertas se va a ejecutar el trigger. ¿Para qué evento? Para el evento insert. Y algunos otros datos más que tenemos del trigger. Vamos a ingresar una serie de datos de prueba en la tabla de libros. La tabla de libros no tiene asociado ningún trigger para el evento insert. Si ejecutamos estos cuatro insert, recordemos que si imprimimos la tabla de libros, la tabla de ofertas, y nuestra tabla de control, únicamente cuando ejecutamos estos cuatro insert, lo único que ha sucedido es que ha insertado cuatro insert en la tabla de libros. No sucedió absolutamente nada, ni en la tabla de ofertas, ni en la tabla de control. No tenemos asociados ningún trigger, porque el trigger que acabamos de crear lo hemos asociado para la tabla ofertas. Ingresemos en ofertas los libros de la tabla de libros cuyo precio no superen los 30 pesos. En ofertas vamos a guardar este y estos dos libros. Estos dos libros tienen un precio menor o igual a 30 pesos. Entonces queremos recuperar estos dos filas y insertarlos en la tabla de ofertas. Entonces ejecutamos un insert con la subconsulta de este select. Insert into ofertas, tengamos en cuenta ofertas, tiene como guardar título, autor y precio. Título, autor y precio, seleccionamos de la otra tabla de libros, siempre y cuando el precio sea menor a 30. Los únicos que cumplen la condición son estos dos. Como tenemos asociado un trigger para la tabla ofertas, este código se va a ejecutar antes de ejecutar el comando insert en la tabla ofertas. Y se va a hacer para cada fila, o sea, acá se van a insertar dos filas en la tabla ofertas, se va a ejecutar dos veces este algoritmo. Lo podemos controlar, vamos a ejecutar este insert. Se insertaron dos filas en la tabla ofertas, pero analicemos nuevamente las tres tablas y vamos a ver. Bueno, la tabla de libros no ha sufrido cambios ya que no lo hemos modificado. La tabla ofertas se insertó dos filas, ya que hemos dicho insertar en la tabla ofertas, título, autor, precio, de todos los libros que tienen un precio menor a 30, que son dos. Y nuestra tabla control se han cargados dos filas, una fila por cada fila que se ha insertado en la tabla de ofertas. Así es como funciona si le agregamos el for each rows. Veamos si no ponemos el for each rows. Y voy a volver a borrar las tablas, cuando borro las tablas se borran los triggers asociados a las tablas. Las creo, creo el trigger, vamos a insertar en unas filas. Bueno, ejecuto todo este bloque de comandos. Si vemos hasta este momento, por supuesto que todavía no ejecutó el insert de tabla de ofertas. Yo tengo la tabla de libros, los cuatro libros insertados, ninguna fila insertada en la tabla de ofertas, que es la que estoy por hacer. Y tampoco tenemos ninguna fila en la tabla control. Veamos que yo le he sacado la cláusula for each rows. Acá va a ser que se ejecute una sola vez el trigger, ya que le he sacado el for each rows. Lo podemos controlar, ejecutemos este, y ahora controlem datos. Nuevamente tenemos la tabla de libros, no se modifica. En la tabla de ofertas se insertan dos filas. En cambio, en la tabla de control solamente se inserta una fila. O sea, acá hemos visto, no importa que este insert afecta, se insertan dos filas en la tabla de ofertas, pero se ejecuta una única vez el trigger. Porque no tiene el modificador for each row. Vamos hacia atrás. Ese es el objetivo que quede claro si hacemos el for each row. Cada fila que se inserta en la tabla ofertas, se ejecuta el trigger. Bueno, dejo un enlace para que hagan algún otro ejercicio practicando este tipo de trigger. Gracias.